¿Qué onda Un Solo Corazón? Estamos aquí con una nueva serie. La verdad es una que nos tiene demasiado emocionados porque sabemos que muchos de ustedes están de vacaciones. Y así queríamos dejarles algo sustantivo y divertido para digerir durante ellas. Esta serie se llama... ¡Liven la vida, joven! ¡Hey! Siempre con la G y siempre con la melodía. ¡No! ¡Liven la vida, joven! Esta serie se trata de cómo vivir la etapa de la adolescencia y la juventud. De tal manera que Dios diga, ¡Ese muchacho está living la vida, joven! Tal como la hice para ser vivida. ¿No sería increíble eso, amigos? Yo no me hacía esta pregunta. ¿Cómo debería de vivir mi juventud? ¿Cómo debería de vivir mi adolescencia? ¿Cómo puedo aprovechar al máximo este tiempo tan especial, este tiempo único? Pues yo haría bien babas. Pero tan solo requiere esa pregunta, esa categoría en tu cabeza y una decisión para hacerla. Lo que cueste. Eso es lo que vamos a aprender en esta serie. ¿Qué es lo que cueste? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y si tú estás decidido para hacerlo, te garantizo que Dios te va a bendecir enormemente. Va a usar este periodo en tu vida para que tú te catepultes a tu adultez con ganas, con una muy buena plataforma, con habilidades, con ganas y con todo para ser exitoso en la vida. Pues vas a aprender un montón, amigo. Y espero que nos acompañes a lo largo de ella. Vamos a ir a Ecclesiastes 11 de 9 a 10. Ecclesiastes 9 al versículo 10 para aprender la intención de la adolescencia. Cómo vivirla bien. Dice así. ¡Guau! Dios, revelanos estas palabras. Jesús, haznos saber cómo vivir esta etapa de la adolescencia, de la juventud. Haz que estas vacaciones que estamos a punto de abarcar, o bueno, que ya estamos abarcando, sean increíbles, que sean un punto de inflexión, un punto de cambio en nuestra vida, donde la llama que has encendido dentro de nosotros pueda avivarse al saber cómo vivir la juventud, al vivir la vida joven. En el nombre de Jesús, amén. Yo escucho estas palabras, amigo, como Dios diciéndome a mí. La juventud está bien padre. Y Dios te dice a ti y a mí, amigo. Pero, esta juventud, la tuya específicamente, la hice con todo el amor del mundo para ti, para que la disfrutaras al máximo, para que te vaya formando en un amigo mío, un amigo de Jesús que hará de su familia más grande. ¡Oh, qué palabras! Quédatelas, guárdalas en tu corazón cuando te sientes bajo acerca de tu vida, cuando la juventud se te está poniendo difícil, pesado, porque es una etapa difícil. Pero aún así, dice este pasaje, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Es decir, ¡disfrútalo! Es la única vez que vas a vivir así, vivir la vida joven. Y a Dios le encanta ver a los jóvenes, jóvenes en su plena juventud, viviendo la vida joven. Dice, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Te habla de que Dios nos hizo libres. Y esta etapa es para conocerlo a Él. Conocer la identidad que te ha dado. Conocer qué es vivir en este mundo. Es aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Que Hebreos nos habla. Este es el proceso de madurar. Esta etapa es para prepararte para la adultez. Y es para poner en ti una pasión. Tú, joven, ahorita estás en una etapa donde la pasión empieza a vivar. Y es algo tan bonito. También experimentas las bajas que acompañan a una pasión tan grande. Pero deja que estas pasiones, una pasión para Dios, una pasión para amar a la gente, deja que te consuma. Deja que te lleve en esta etapa de la vida a llegar a la adultez. Con mucho momentum, con mucho impulso detrás de ti. Dice así. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Esta etapa es importante. No es desechable. Como es comúnmente pensado en el mundo. Como una etapa nada más para errar. Para relajar. Y para cometer errores hasta que pues lleguemos a una etapa donde sí cuentan. Pues amigo, dice aquí, Dios te va a juzgar. Significa que tus acciones son importantes. Es una etapa donde sí, más que nunca, vas a equivocarte. Y Dios te va a perdonar si lo haces de todo corazón. Pero no es el propósito. No es una etapa olvidada. Sino es una etapa realmente importante. Cuenta por mucho en tu vida. Las bases que pongas en esta etapa, entre los 13 años hasta aproximadamente los 25. Pues van a ser sobre las cuales que tú vives tu vida. Unos 80, 90, 100, 120 años. Considérenlo bien. Y dice aquí. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Es decir, usa esta etapa para crecer, para fomentar tu carácter. Es ser una mejor persona. Una persona más como Jesús. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vanidad es decir, como humo. La palabra en hebreo es hedel. Dice, un minuto está ahí y al próximo ya no. No, no la puedes agarrar y tomar si no desaparece. La juventud, la adolescencia son etapas cortas. No vamos a ser jóvenes para siempre. Aunque nos pongamos botox, aunque nos pongamos gorras, padres, nos vistimos como jóvenes. No es lo mismo. No lo somos. Y la verdad, cuando tú ves a un adulto 35, 40 años que se ve como tratando demasiado ser joven. Pues la verdad, es bien triste, ¿no? Pues es por eso. Hay que seguir avanzando en la vida. La juventud la vives una vez. Hay que vivirla bien. Vivamos la vida joven cuando somos jóvenes. Así que este pasaje nos dice, alegres, apasionados, que aprendamos, que impactemos, que pongamos las bases para nuestra vida porque la etapa es corta. Eso es lo que diría en resumen nos está diciendo. Y me gustaría contarte de manera más personal que la juventud, la adolescencia, es el mejor tiempo para aprender a hacer cosas, desarrollar habilidades, talentos, porque tienes más tiempo que nunca. Nunca más en tu vida vas a tener días así. Es el único tiempo donde tendrás vacaciones tan libres en toda tu vida, te prometo. Una vez que salgas de la universidad, y solo el licenciado, ya no, la maestría tampoco. Pero cuando tienes esas vacaciones, no tienes responsabilidades en el mundo. O sea, alimentar al perro. Pero eso no cuenta. O sea, no tienes hijos, no tienes una esposa o esposo para mantener. No tienes un trabajo de donde, aunque salgas del país, aunque te vayas a un lugar donde no haya señal, aún así tu mente sigue corriendo con el trabajo. Este es el único tiempo donde tu responsabilidad primaria es estar con Jesús y divertirte. Es el único tiempo. Es la etapa donde más fuerte, más duro y más trágicamente te vas a ir enamorando y vas a ir superando ese amor. Es algo medio chistoso. Es una etapa donde aprendes a dominar tus emociones, tus sentimientos. Y la verdad lo recordamos con cariño. Aunque duela tanto en el momento, pues es la única vez. Ya con el tiempo te vas endureciendo. Ya no te cosas al primer hervor, me dicen, ¿no? Bueno, al menos yo he escuchado esa expresión y me quedó grabado. Es el único momento donde te vas a ir descubriéndote como si fueras, pues, una persona nueva. Es muy divertido ir conociéndote a ti conforme vayas conociendo a Dios. Es el único momento donde te vas a sorprender tanto. Donde vas a decir, ¡híjole, no sabía que podía hacer eso! Pero, ¡disfrútalo! Es cuando harás probablemente los mejores amigos de tu vida. Tus BFFLs. Best friends for life. Son amigos especiales. Algunas personas van a escoger mal. Y van a tener que desechar esas amistades. Pero si escoges bien y te haces un par de muy buenos amigos en ese tiempo, ¡híjole, no se puede comparar! Es algo tan valioso que te pueda ayudar en la vida en los momentos más difíciles. Porque hay un amigo que es más cercano que un hermano. Pues, muchas veces ese amigo se hace durante la juventud o la adolescencia. Es el mejor tiempo para tronar granitos. ¡Que sé que tanto les gusta a ustedes! No se hagan. Sé que ven esos videos de tronar un granito que tiene dos años en la cara. O sea, ¡disfruta aún eso! Y amigos, disfruta soñar en grande. Perseguir esos sueños de todo corazón. Equivocarte, quedar corto, llorar, levantarte e intentar otra vez disfrútalo todo. Pues todo esto y mucho más es posible durante la adolescencia y la juventud. Si sabes vivir la vida joven. El propósito de esta etapa simplemente es cruzar la brecha entre niño y adulto. Dice en 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Más cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Pues es esa etapa entre los dos mundos. Tu propósito principal es crecer. Y al hacerlo, pues ser alegre, apasionado. Aprender y poner los fundamentos de tu vida. Prepárate para la adultez. ¿Y tu propósito principal, le estoy diciendo, es crecer? Pues obviamente tu propósito principal es conocer a Jesús. Ser como Él. Amar a Dios y amar a la gente. Este es tu propósito principal para toda la vida. Pero en esta etapa en particular, tú tienes este mandato. Es una indicación o es un propósito específico a esta etapa. Y por eso vamos a enfocarnos en ello. La Biblia está llena, lleno de ejemplos de cómo vivir la vida. Y todo te aplica a ti. Pero hay partes específicamente para ti en tu juventud y la adolescencia. De eso se trata esta serie. Ahora quiero explicar un poco, hacer creer, ¿qué es lo que exactamente te está pasando? Pues cuando llegas a los 12 o 13 años, el cuerpo dice, ya vamos a arrancar en hacerte hombre o mujer. ¡Suelta las hormonas! Y empieza a soltar testosterona, estrógeno principalmente. Porque estos provocan los cambios de madurez en tu ser. Pues obviamente tu cuerpo cambia, empieza a estirarse, empieza a haber cambios en pelo, ocurre en todos lados. Tienes diferentes cambios en tus tonos de voz. Porque tu cuerpo está preparándose para ser adulto. Y ser adulto significa casarse, crear hijos, trabajar. Pues es difícil. Pero así como hay peculiaridades en cada cuerpo durante este periodo, pues donde más vemos los cambios está en el alma. Un joven no parece un niño en su comportamiento. Su alma se compone por voluntad, mente o pensamientos y sentimientos. Y todo esto se pone en caos. Estas hormonas básicamente interrumpan el equilibrio entre los mismos dentro del cuerpo. Por lo que sentimos raro. No sentimos con ganas o sentimos con todo el mundo. Sentimos revuelto por todos estos años. Hasta los más o menos 25. Cuando estas hormonas dicen ya. Ya nos hemos formado. Y Dios te deja como la criatura perfecta que eres. A los 20 años empiezas a tomar responsabilidad entera por tus acciones. Ya eres una persona adulta según la definición de la Biblia. En nuestra iglesia ya te puedes bautizar. Ya puedes tomar decisiones acerca de tu vida. Tal vez empezar a pensar acerca de casarte. Y a los 25, pues este proceso ya llega a su conclusión en el cerebro. Pues este cambio inicia a los 11, 12 años con una habilidad de pensar abstracto. Pensar conceptual. Conforme el cerebro vaya madurando, pues vamos abandonando la niñez. Yo lo pienso un poco como Adán y Eva cuando tomaron el fruto del árbol de conocimiento del bien y mal. Pues algo en ellos cambió. Dice en Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pues cuando llegamos a los 12, 13 años, nos damos cuenta que la gente nos ve raro al andar en chones con alas de cartón y gritar ¡SOMOS ÁGUILAS! Pues empezamos a notar detalles como ¡Híjole! Mi nariz tiene 3 centímetros extra. No he alcanzado a la perfección de la nariz. Pues empezamos a pensar y tomar muy en cuenta lo que la gente piensa. Y si la gente está escuchando a una banda, no sé, The Smiths, y dice ¡Ay, está bien cool! Pues nosotros empezamos a decir ¡Ay, sí, está bien cool! Sí, aunque lo odiamos, aunque sea horrible. Pues nos convirtimos en personas conscientes de nosotros mismos. Así. Los ojos son abiertos, así como Adán y Eva. Y empezamos a descubrirnos a nosotros mismos. ¿Para qué somos buenos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra identidad? Pues es un camino que se siente muy largo. Tiene muchas altas y bajas. Oscilamos entre ¡Te odio y te amo! En 3 segundos. Pero es parte de lo bonito que es vivir este proceso. Vivir la vida joven. Yo te puedo decir, amigo, que yo no me la vivía bien. Yo estaba en el pecado, no conocía a Jesús. Y en eso me dañaba mucho. Pero, pues, desperdicié a mi juventud en gran parte. Haciendo toda clase de cosa mala. Tuvo muchas consecuencias. Y me sentía babificando. O sea, haciéndome menos y menos inteligente. Años estaba nada más flotando por la vida en la escuela. Me metí en los videojuegos, pero a full. Para darte un ejemplo, yo metí, invertí 200 días. No 200 días como que, ah, de aquí a septiembre. No, o sea, 200 por 24 horas jugados en nada más un videojuego. Un World of Warcraft. Y jugaba muchos otros. Imagínate. Despreciaba lo que tenía. Una educación de clase mundial. Mis papás muy nobles. Mis hermanos también. Pues, básicamente llegué a un punto donde me estaban advirtiendo que me iban a echar de la universidad. Y luego me enfermé muy grave, pues no podía salir de la cama por tres meses. Y Dios trató en esto conmigo muy fuerte. Empecé a mejorar mi vida, pero aún faltaba algo. Y en eso Dios insertó a mí en mi vida y a Él mismo. Dice en Ecclesiastes 12, 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esta es la clave, amigo. Para vivir la vida joven, acuérdate de Dios. Acuérdate de Él ahora, porque luego los días van a ser difíciles. La vida es difícil. Pero, aliéntate. Aliéntese tu corazón. Porque Jesús ha vencido el mundo. Mejor es aprender y conocerlo ahora. Yo le doy gracias a Dios que le conocí a los 23 años. Porque nunca es tarde. Viví muchas consecuencias de lo que mencioné. Yo no tenía prospectos de trabajo. Yo fui traumatizado psicológicamente. O sea, mi mente era un relajo. Y mi corazón se tenía que restaurar de mucho daño que me hacía. Pero con Dios todo es posible. Y a Dios le encanta restaurar al quebrantado. Y a Dios le encanta verte transformar en Él. La Biblia es la guía definitiva de cómo vivir la juventud bien. Vivir la vida joven. Y a lo largo de esta serie vamos a ver cómo vivirla. Va a haber nueve temas después de éste. Vamos a ver a la vida de Timoteo. Vamos a ver a la vida de José. Josué. Vamos a ver al libro de Juan. Y cómo nos enseña a cómo ser un joven. Vamos a ver desde el Antiguo Testamento. Desde la ley. Vamos a ver a los profetas. Vamos a ver a los libros de reyes. De crónicas. Los libros históricos de la Biblia. El Evangelio. Las cartas. Vamos a verlo todo. Para contestar a esta pregunta. ¿Cómo podemos vivir la vida joven? Pues los esperamos. Y una invitación final para todos. Tú tienes la oportunidad hoy de conocer a Jesús. Y vivir la vida joven. De la forma correcta. De una forma donde vivas bendición. Donde puedas ser de bendición para otras personas. Donde puedas vivir verdaderamente el amor. Pues solamente en Jesús esto se puede hacer. No es algo que puedes postergar para después. Si tú estás escuchando el día de hoy. Quiero que escuches a este pasaje. Si conoces o no conoces a Jesús. Que este pasaje nos motive a conocerlo más. Que estas vacaciones sean las mejores de nuestra vida. Dice Lucas 12.35-40. Manténganse listos. Con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos. Que esperan a que regrese su Señor. De un banquete de bodas. Para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa. Hará que los siervos se sientan a la mesa. Y Él mismo se pondrá a servirles. Sí. Dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados. Aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón. Estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Así mismo ustedes deben estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Tu juventud, tu adolescencia, es el tiempo perfecto para conocer a Jesús. Es el tiempo perfecto para que tu luz no solamente esté encendida, sino está avivada. Está resplandeciente para todos ver. Vamos a hacer una oración joven para que podamos vivir la vida joven en Jesús. Dios, sabemos que tú te bajaste del cielo para venir a esta tierra. Para mostrarte a vivir la vida joven y toda la vida en ti. Queremos acordarnos de nuestro Creador, tú, durante nuestra juventud. Guíanos, Señor, a lo largo de esta serie a entender y aplicar en nuestra vida, pues una juventud bien vivida. Una juventud llena de bendición, de impacto, que ponga buenos fundamentos para toda nuestra vida. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar a este mensaje. Los esperamos en los siguientes. Y amigo, si tú no has conocido a Jesús o sientes el día de hoy que te gustaría conocerlo o conocerlo mucho más, que te has alejado de él, acompáñame y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, tengo delante de ti el día de hoy para conocerte. Perdóname todos mis errores. Perdóname mis fracasos. Perdóname mi pecado. Me arrepiento en su totalidad de ello, porque me doy cuenta que la juventud y la adolescencia vivido en ti es la mejor manera de vivirla. Quiero conocerte. Quiero amarte. En el nombre de Jesús. Amén. De nuevo, muchas gracias por escuchar este mensaje. Los esperamos en los siguientes. Y quédate al pendiente de nuestras redes. Tanto de la iglesia en Facebook o Instagram, Iglesia Centro Cuatitlán o Centro Iglesia, en ese orden. Y las de Un Solo Corazón. En Instagram, arroba uscorazón. Y en Facebook, Un Solo Corazón. Hay muchas actividades para que tú conozcas a Dios mejor, que tú puedas aprovechar de la mejor manera de estas vacaciones y que tú sigas conociéndole a Él. Dios te bendice.